Hola PANDA DE YOUTUBE y hola a todos los integrantes de MITIN SYSTEM WINDOWS Soy YvandaGov, amigo Esteban83669, trayéndoles un nuevo video tutorial que en este video les enseñare a como solucionar los programas de compatibilidad con Photoshop y Windows 7 Bueno, primero y antes que nada, un amigo les quiere mandar saludos por Skype Picaniole1, el que habló en mi video anterior A ver, saluda Ok, aquí le digo que saluda A ver, está escribiendo Ok Hola amigos de YouTube Ok Ok Bueno, les invitaré a que se suscriban a su canal Picanioble1 YouTube Y bueno, pues Que él también hace unos buenos videos Bueno amigos, eh Les enseñaré a como solucionar los problemas de compatibilidad Que les salió un error al Photoshop Al abrirlo Simplemente no les ejecuto, ok Bueno, eh Les pasará Eh Les pasará esto Por ejemplo Por ejemplo A mí A mí que yo no Ok Bueno, ya lo hice, ¿no? Ok, bueno, yo le voy a dar cancelar Ok, bueno Ya hice esto Y vamos a abrir el Photoshop Ok Y... Y... Se nos abría Y bueno, ya está Bueno, cerrarán el Photoshop, ¿no? Y... Veremos el grado Que a ustedes No se les ejecuta O simplemente les sale error Vamos a ir a la ubicación De nuestro Photoshop Clic derecho Eh Abrir la ubicación del archivo, ¿ok? Vamos a darle Y vamos a darle a Photoshop Le vamos a dar un clic derecho al icono Solucionar problemas de compatibilidad, ¿ok? Tienen que salvar la ubicación Detectando problemas Nos detectará los problemas de compatibilidad Aquí en nuestro Photoshop y Windows 7, ¿ok? Y... Nos abrirán estas dos opciones, ¿ok? Bueno, elegiremos Eh... La primera es Probar configuración recomendable Y la segunda es Programa de solución de problemas, ¿ok? Vamos a darle en la primera Probar configuración recomendable, ¿ok? Vamos a darle un clic Y le vamos a dar en iniciar el programa, ¿ok? Vamos a darle un clic Y les tiene que iniciar el Photoshop CS4 Les aparecerá este modo de compatibilidad Este modo de... De permiso A ustedes no les aparecerá Porque estoy grabando con el Camtasia Pero a mí sí me aparece, ¿ok? Bueno, ya Y les aparecerá Les aparecerá... Esta... Esta ventanita Adobe Photoshop CS4 Y le van a dar a aceptar, ¿ok? Bueno, ya Y... Se les abrirá su Adobe Photoshop CS4, ¿ok? Pues tienen que abrir Y... Totalmente arreglado nuestro Photoshop CS4, ¿ok? Eh... Bueno, amigos, espero que les haya gustado... Comenten... 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 Y suscríbanse... A mi canal... El de mi amigo... Ok... A todos los integrantes del team... Les mando un saludo... Y... Check mi box... En mi canal, ¿ok? Eh... Y a los amigos de YouTube... Adiós...